Te adoramos Jesús Por el oso Dios servimos Por el oso Dios servimos Tiene poder para sanarte Tiene poder para liberarte Si los ángeles me cantan Yo también descansaré Si los ángeles te saltan Yo también descansaré Tu amas Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en su promesa Nunca, nunca, Cristo me ha dejado Él ha sido fiel en su promesa Tengo al tiempo alegre, hoy en el conflicto Él ha prometido, Él me guarirá Tengo al tiempo alegre, hoy en el conflicto Él ha prometido, Él me guarirá Él haamiento Él ha Jungkook Él ha obese Él me guarirá Él haographers Un milagro, Dios, quiere ser en ti Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere ayudarte Un milagro, Dios, quiere ser en ti Un milagro, Dios, quiere ser en ti Quiere sanarte, quiere ayudarte Quiere ayudarte, quiere enseñarte Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder 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 Yo te adoro, papá Yo te adoro, Señor Yo te adoro, papá